Hoy vemos a 11 futbolistas que se pierden en la Copa América 2024 Bienvenidos, soy Sergio Colomarde y este es el canal donde el fútbol siempre está presente Hoy os voy a dar un once de futbolistas y cuatro suplentes, ojo, un once ideal y cuatro suplentes que no van a poder estar en la Copa América 2024, ya sea por lesión, por decisión técnica o porque se han retirado de la selección hace muy poco Ojito, o sea, puede ser por diversas razones Así que, arrancamos Pues ya estamos aquí, como he dicho antes, va a ser un 4-2-3-1 y en portería va a estar Keylor Navas El tico se retiró de la selección hace muy poquito, antes de este torneo y no va a poder estar una auténtica leyenda Keylor Navas, que ha ganado Champions, Ligas, ya no va a estar Lateral derecho, un mítico y este es por decisión técnica Juan Cuadrado, el lateral extremo colombiano no va a estar con su selección, con su querida selección cafetera y esto la verdad que es una sorpresa porque, como he dicho, es decisión técnica y no por lesión o por otra cosa Seguimos con el central derecho, que es Thiago Silva Hay que decir que Brasil, la canarinha, tienen muchísimos centrales y de un nivel altísimo Muchísimos Y Thiago Silva, 38 años o 39, estoy tirando de memoria Y una mala temporada en el Chelsea, porque el Chelsea no ha hecho una gran temporada Creo que le ha condicionado Y vamos con el lateral izquierdo, Pervis Estupiñán El lateral izquierdo ecuatoriano no va a poder disputar esta Copa América 2024 Y mira que es un lateral que me gusta, es muy ofensivo Ha pasado por la Liga Española, Osasuna, Villarreal, etc. Y ahora estaba ya en la Premier O sea, ha llegado a la mejor liga del mundo en el Brighton Pero no va a poder jugar por lesión Pasamos a un doble pivote, que uno va a ser por lesión y otro por decisión técnica Os voy a mostrar los dos Y antes de nada, cuál creéis que es por lesión y otro por decisión técnica Josimar Jotun y Carlos Enrique Casemiro Josimar Jotun es el que no va a disputar la Copa América por lesión El peruano, un crack en la medular Que comparte de normal con Renato Tapia Eh, ojito El peruano, una zurda espléndida Que me encanta muchísimo Pues no va a poder estar por lesión Y Carlos Enrique Casemiro que se lo pierde por decisión técnica No ha sido la mejor temporada del Manchester United Aunque haya ganado la FA Cup Es una mentira, parece Porque ha sido una muy mala temporada del United Su peor posición en la Premier League Y de puntos O sea, es que Con eso se hizo todo Y bueno, pasamos a la media punta Un jugón Una zurda maravilla Maravillosa El niño prodigio Se podría decir Paulo Dybala Madre mía Di María Leo Messi Julián Álvarez Bueno, bueno ¿Por qué nombrar a todos? Muchísimos Y de un nivel Abismal Pasamos al extremo derecho Que es Richard Lison Otro que se pierde La Copa América Por decisión técnica Y no por lesión Aquí hay que decir Lo mismo de Argentina De Brasil La parte ofensiva de Brasil Por favor La Canarinha Tiene uno De los mejores Tenientes ofensivos Titulares y suplentes De todo el continente Y de todo el mundo La verdad O sea Es una barbaridad Lo de Brasil Y el extremo derecho Creo que Todos vamos a ver quién es Uno que se lo pierde Por lesión Y que estamos jodidos Todo el mundo Porque Don Neymar Jr Se pierde este torneo Y es que es otro futbolista Que le están jodiendo Mucho las lesiones Puede ser también Otras cosas Malas decisiones Y todo lo que se quiera Pero las lesiones Nunca le han dejado brillar Macho En el PSG Cuando estaba haciendo Grandes torneos El tobillo Le ha fastidiado mucho Y es una gran pena Y bueno Bueno De delantero titular Ojito Edison Cavani El uruguayo Ya se ha retirado De la selección Y Va a ser La primera Copa América Donde ya no lo tengamos Al uruguayo Futbolista de Boca Juniors Que bueno Se dicen muchas cosas Según a quien le preguntes De la oficina de Boca Juniors Te puede decir Si le gusta O no Como juega Cavani Según el día Yo creo Y pasamos a cuatro Futbolistas Que voy a nombrar Que es Ederson Que no va a estar Por lesión El portero De Manchester City Uno de los mejores Porteros del mundo Juan Foyt Que no va Por decisión técnica Es cierto que ha estado Mucho tiempo lesionado Pero ya no lo está Y Juan Foyt La verdad Es un Lateral derecho Que puede jugar También por el centro Del campo Cuando se mete Conduciendo Por líneas interiores Es brutal Y abismal Y un futbolista Que voy a nombrar ahora Que era jugador Mio fetiche Que es Charles Aránguiz Un centrocampista Brutal Que brilló En el Bayer Leverkusen Y la verdad Que me gusta muchísimo Y se lo pierde también Por decisión técnica Ya está dando paso A más jóvenes Y ya no a tantas leyendas Y bueno Leon Bailey Que si no lo sabéis Jamaica Disputa la Copa América 2024 Y Leon Bailey No va a estar Porque también Ha rechazado Ir con Jamaica A este torneo Mirad la verdad Que es un once potente Hay que admitirlo Que es un once Bastante bueno Y en el banquillo Un banquillo juguetón Solo cuatro Se podría haber metido más Pero solo cuatro Decidme por los comentarios Si me ha faltado alguno Si se me ha pasado alguno Que cambiaréis A algún futbolista O algo Y dicho esto Suscribiros Darle like Y no olvidéis Que el fútbol Es de todos